Bueno, puesto a dedo, ya tú sabes, ¿no? El limón, limón limonero, todas las mentiras, todo lo que tú sabes, la bobería, el joder a los demás, el presidente de nadie. Espérate, déjame no hablar sin que él esté presente. Miguelón, puesto a dedo, puesto a dedo. Aquí estás. Escucha lo que tengo para ti hoy. Tengo un mensaje de una persona enferma de cáncer en Cuba que está desesperadamente pidiendo ayuda. Ustedes que aplauden a los médicos a las nueve de la noche. Laritza Bacallao que le canta a los médicos que salvan vidas. Bueno, que alguien le preste atención a esta mujer cubana, por favor. Este mensaje yo se lo mando al presidente Díaz Canel. Hoy mismo aquí en el municipio de Caimanera vino una visita de salud provincial y se reunieron en el cine de Caimanera. Yo fui allí a ver, para ver si yo veía un jefe, pero los jefes yo no sé por dónde lo entran ni por dónde lo sacan. El país que es rico en médicos. Una sola ginecóloga que está operando, porque yo veo los videos de los médicos que están cumpliendo misión. Si tienen que cruzar la jungla, la cruzan. Ellos cruzan la jungla para atender a uno, a la gente de afuera. Pero nosotros aquí los cubanos pasamos bastante trabajo para que nos den atención a nosotros mismos. Tenemos que estar llorándole, humillándonos para que nos atiendan aquí. ¿Cómo quedo yo? Yo quiero vivir un poquito más. Yo sé que van a tomar represalias conmigo porque yo estoy filmando este video. Yo sé que la van a tomar. Pero si me pasa algo, porque yo sé que a mí me va a pasar algo, o me van a meter una trinidad, porque ya no confío en ninguno ya. Si me pasa algo en el transcurso, si Canel o alguien grande ve este video, me pasa algo. Ya saben que fueron ellos que me acabaron de matar para que yo no hablara. Porque ellos cohiben al pueblo para que el pueblo hable las cosas que están haciendo hoy aquí mal hechas. Gracias a Cubane por permitirnos utilizar su material. Como usted ve, la gente no tiene atención médica dentro de Cuba. ¿Usted sabe por qué esta señora tiene que pedir, esperar que se reúnan los médicos del pueblo, los políticos del pueblo, las autas de autoridad, ir ahí a correr a pedir un médico? Porque no les pagan 65 millones de dólares como le paga Argelia, que ha publicado los fondos que ha destinado y que lleva pagando a la dictadura cubana. 65 millones al año. Señoras y señores, está ganando la dictadura cubana 65 millones de euros. Está ganando la dictadura cubana mandando médicos a Argelia. Una de las misiones de las brigadas de médicos comunistas que lleva más tiempo en explotación, porque en Argelia comenzaron a mandar médicos creo que en los 60. Y en el 2018 renovaron los convenios con esta cantidad de 65 millones de dólares, de euros, por las brigadas médicas al año. Supuestamente, Argelia paga por cada médico cubano 73 mil dólares al año. Explíqueme usted, saque cuenta usted y dígame si recibiendo 65 millones de dólares. Dígame usted, señor, si esto es lógico. Por favor, saque cuenta conmigo, agarre un papelito, una calculadora del teléfono. 65 millones de dólares descontando, porque además 65 millones en limpio, porque Argelia le paga, el gobierno de Argelia le paga a las mediciones médicas el alojamiento, la seguridad, la comida, el transporte, se lo paga todo. Quiere decir que Cuba cobra 65 millones al año limpio, limpio por explotar a los médicos cubanos. Sabemos que lo que le dan de salario es una porquería, es una basofia. ¿Dónde está el otro dinero? ¿Tú crees que es para que los hospitales estén en estas condiciones? Vamos a mostrar, caballeros, las imágenes de los hospitales en Cuba. Porque ya que los residentes de las zonas inhóspitas, de las zonas intrincadas, no tienen un médico, aunque ellos dicen que tienen cinco médicos cada cuatro habitantes, ¿Dónde está la inversión? Mira aquí, mira las condiciones de este hospital. ¿De dónde es este hospital, caballero? ¿Eh? Nuevita, Nuevita. ¿De Nuevita, Camagüey? Ay, qué rico, como está Nuevita, está premiada. Nuevita está premiada, mira. ¿Tú naciste en este hospital, Luis? Tú naciste en Camagüey, tuviste suerte. Qué bueno, pero ¿y por qué te llevaron para Nuevita después, mi vida? Porque el problema es que estaban construyendo esto todavía no existía. Estaban construyendo este hospital. Bueno, pues mira. Y ahora lo están decidiendo. Ha envejecido junto contigo, Luis. El hospital está prácticamente en las mismas condiciones de deterioro. ¿Dónde está el dinero de las misiones médicas? Estos datos los ha publicado hoy 14 y medio. Que también le agradezco a Giovanni Sánchez y a toda su redacción del periódico digital 14 y medio. Por publicar estos datos que acaba de salir a la luz pública desde las autoridades argelíes. Porque Cuba sí guarda esto bajo siete llaves. Un secreto de Estado. Que nadie sepa cuánto están ganando las misiones médicas. Yo le digo las brigadas de médicos comunistas. ¿Dónde está la humanidad, caballero? Si usted está ganando 65 millones al año, ¿dónde está la humanidad? Esta gente no está ayudando a nadie porque quieran que la gente se salve. Esta gente está sacando un negocio. Están haciendo un negocio. Un negocio de lo que está mal. De lo que está en quiebra. Porque la salud en Cuba, caballero, da asco. ¿Tú me vas a decir a mí que ganando 65 millones al año nada más con la brigada de médicos comunistas en Argelia? Súmale todas las otras brigadas que según ellos tienen presencia en ciento y pico de países. Échale guinda al pago. Cuenta, saca cuenta. ¿Tú crees que es para que esta gente saquen sangre así? Ponme esto de las bolsas de sangre en el piso. Ponmelo ahí que nosotros pusimos estas imágenes. Antes del triunfo de la revolución. Estando ya barbatruco en el poder. Mire cómo se donaba sangre en Cuba. Mira ahí. Esta maldita mujer que nos lo desangró ese día y hubiéramos salido de todo. Hubiera dejado goteando un suero al piso y se desangra el puerco. Mire las condiciones de los bancos de sangre en la Cuba de los 50, de los 60, principio de los 60. Mire las condiciones. Mire los pozuelitos con turunda, con algodones, con cositas. Compáralo con 61 años de revolución. Ganando 65 millones al año de la brigada de comunistas en Argelia. Pregunto yo que lo pregunto todo. Óyeme, no hay que ser erudito. No hay que estudiar matemáticas para darse cuenta que el dinero a alguien se lo está robando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si antes, cuando era malo todo, cuando estaban los rezagos todavía del capitalismo brutal, Barbatruco donó sangre de esta manera, hizo política de eso en aquel momento, ayudando, si mal no recuerdo, esto fue cuando la cubre, creo, cuando la explosión del buque ese en el puerto. Y mira esto después. ¿Dónde está, caballero? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la bonanza? ¿Dónde está lo mejor de lo mejor del sistema médico cubano? ¿Dónde está? ¿Alguien me lo puede decir? Bueno, pues en Argelia, pues en la clínica en Angola, bueno, pues en los países por ahí que nos están ganando billete y ganando todo y viviendo a la mazamba, es que son mentirosos. Son tan mentirosos. Han mentido. Hasta que el Che era médico, han mentido. Imagínate tú, el Che que ahora ha salido, un supuesto documento, un carnet, que decía o que dice que el Che realmente lo que era, era enfermero. Nunca fue doctor. Míralo aquí. A ti que te dicen, el Che que murió en Bolivia con una estrella en la frente porque lo mató un ninja. Mira, era enfermero. No era médico nada. Todo está, todo está basado en la mentira, en la desinformación, en el engaño, en la manipulación. ¿Tú crees que para que el presidente de todos los cubanos, el mamarracho puesto a dedo, de Miguelón Díaz Canel, esté hablando de limones, señores, con los hospitales, cómo están? Esté hablando de guarapo, con la carencia de agua, con los casas cayéndose.